Y ahora vamos al tema del lago Cozibolca, la mayor reserva hídrica de Nicaragua y Centroamérica que según expertos científicos, ecólogos y ambientalistas se encontraría amenazada por el proyecto masivo de dragado que entraña el canal interoceánico. El lunes pasado el presidente Daniel Ortega sorprendió a la opinión pública cuando en una reunión con dirigentes políticos de la COPAL dijo que en efecto en el 2007 él afirmó que ni por todo el oro del mundo arriesgaría el lago Cozibolca para un proyecto de canal interoceánico pero que más adelante había sido persuadido, dijo, por algunas personas que no identificó y luego convencido por el teólogo brasileño Leonardo Boff. Y al final dijo Ortega, de todas maneras el lago Cozibolca está contaminado y justificando sobre la base de esa premisa dijo que el canal generaría recursos para salvarlo. Veamos lo que dijo el lunes el presidente Ortega. que se está utilizando como pretexto ahora que se va a contaminar el lago con el canal ese lago está contaminado ahí había una especie de tiburones un lago de agua dulce con una especie de tiburones que prácticamente ya ha sido extinguida sin necesidad de canal y las contaminaciones ¿por qué? porque se necesitan grandes inversiones grandes plantas procesadoras que son muy costosas para que se pueda procesar todo lo que va al gran lago del canal. Nos acompaña ahora Ruth Selma Herrera exdirectora de ENACAL función que ejerció entre 2007 y 2010 una época en la que se completaron por lo menos dos proyectos importantes de agua potable conocidos del lago Cozibolca el que abastece Huigalpa con la cooperación de Corea del Sur y el que abastece San Juan del Sur con la cooperación española. Buenas noches Ruth, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias porque este tema merece mucha atención y creo que hay que seguirlo trabajando. ¿Cuál ha sido tu visión en tu época digamos como funcionaria pública antes como promotora de los derechos de los consumidores y ahora sobre lo que representa el lago Cozibolca como reserva hídrica? Bueno, la verdad es que yo llevo muchísimos años trabajando investigaciones sobre los recursos hídricos y sobre el servicio de agua. Desde la calle nosotros hicimos la iniciativa de ley ciudadana que se presentó para que hoy tengamos esa ley de aguas nacionales, la ley 620. En aquel momento pues con una consulta nacional nos armamos de información para llevar esa propuesta y evitar la privatización del agua que fue una lucha que dio la red nacional de defensa de los consumidores con miles de pobladores. Esa ley se aprobó en el año 2007 finalmente cuando ya estaba digamos en ejercicio de sus funciones el presidente Ortega. Supongo que, no sé si fue en esa época o en ese contexto cuando él da esta declaración que ni por todo el oro del mundo arriesgaría el lago Cozibolca. Sí, mira, la ley se empezó a aprobar en el 2006 se concluyó en el 2007 entró en vigencia en marzo del 2008 y tuvimos como interlocutor fundamentalmente a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional que la presidía el anterior vicepresidente el señor Jaime Morales Carazo con quien hubo mucha discusión. Creo que esa declaración la da el presidente Ortega cuando ya estamos ejecutando los proyectos que toman el agua del lago. Empezamos a discutirlos desde antes porque era un tema nuevo era un asunto novedoso resolver el problema de agua de Huigalpa o el de Huaco con otra fuente y entonces había mucho entusiasmo mucha discusión creo que estuvimos viviendo en ese momento un gran compromiso con buscar soluciones y en ese contexto probablemente se influenció al presidente y asumió un compromiso no solamente de proteger el lago incluso declaró en algún momento que se iba a ser fuerte, severo con las empresas que estuviesen contaminando el lago. De tal manera que ese proyecto que se empieza a hacer en el 2008 y se termina a principios del 2009 el de Huigalpa fue una sensación participó de manera directa a él en la inauguración y yo creo que en ese periodo estuvo convencido de que el lago era como lo dice ese artículo que consignamos en la ley el recurso estratégico para resolver no solamente a Chontales a una buena parte de los municipios que están en el límite fronterizo del lago. Ese artículo dice que el lago es un asunto también de seguridad nacional es decir que el agua del lago y por lo tanto obliga en otra parte de su articulado a protegerlo y a evitar la contaminación de desechos industriales y de otra forma. Ahora dice el presidente Ortega taxativamente el lago está contaminado. ¿Cuál es la base si es que existe alguna para hacer una afirmación tan categórica? Mira, a mí me parece que es como buscar una salida simplista pues con eso lo que se denota es un desconocimiento profundo como lo tienen también la mayoría de los diputados sobre cuál es el estado de nuestros recursos hídricos. El lago Cocibolca ha tenido ciertos niveles de contaminación desde siempre no sólo por los sedimentos por los pesticidas por los agroquímicos por los desechos y los residuos de los hoteles los restaurantes y algunas industrias por las propias aguas contaminadas que le llegan del solotlán. Pero afortunadamente el lago Cocibolca es un cuerpo de agua muy grande de más de 8.000 kilómetros cuadrados con salida al mar a través del río San Juan con mucha vida biológica con gran oleaje con una gran cantidad de movimientos internos que permiten que se mantenga un cierto grado de depuración propia. Y por otro lado habría que tener en cuenta que nuestros recursos hídricos especialmente los ríos y las lagunas de todo el país están más contaminadas que el Cocibolca. Entonces esta preocupación implicaría que los nicaragüenses tenemos que desaparecer del mapa porque no tendríamos fuentes de aguas seguras para el consumo humano. Si bien es cierto que todos los ríos tienen un gran nivel de contaminación también hay posibilidades de potabilizarlas pero en la medida en que se sigan dañando las soluciones técnicas para convertirlos en agua potable van a ser muchísimo más grandes más costosas. Ahora tenemos agua subterránea pero la mayor parte de esa agua subterránea está en el Pacífico y parte de esa agua subterránea se contamina cuando se liberan efluentes tanto de empresas industriales como de otro tipo de actividades económicas o agrícolas que van infiltrándose. Ahora el alegato del presidente es decir está contaminado por lo tanto ya es un cuerpo insalvable y por lo tanto vamos a darle otro uso el uso del canal interoceánico un uso comercial que implicaría evidentemente un dragado masivo con explosivos en más de 90 kilómetros de la ruta que han trazado desde la perspectiva de lo que hoy es el lago como recurso hídrico como valoras el impacto que tendría el canal el dragado del canal el mantenimiento de ese dragado para los proyectos existentes y para otros proyectos de agua potable o de agua Bueno a mi me parece que esa explicación que intenta dar el presidente está fuera de toda lógica que revela pues un simplismo absoluto y una manera de zafarse del problema el lago Cocibolca es el recurso indispensable para que la mayor parte de los municipios del pacífico especialmente los que están en Chontales en Río San Juan parte de Buaco parte de Granada y casi todos Rivas puedan acceder a agua potable la mayoría de estas ciudades incluida Masaya no tienen fuentes de agua no tienen río no tienen lugares digamos en los cuales se puedan construir embalses grandes porque son planicias de tal manera que nosotros tenemos que pensar que si queremos que ellos tengan agua potable debería invertirse igual que en Juegalpa y en San Juan del Sur en sistemas que permitan abastecer ya no ya no solamente a ellos sino a otros ¿verdad? probablemente después Managua va a necesitar recibir agua del lago Cocibolca y Carazo que obviamente eso implica una inversión mucho mayor por la altura pero no existe en río y tampoco ya hay posibilidades de trabajar con agua subterránea esos proyectos que estás mencionando ¿a qué profundidad se encuentra instalada la tubería dentro del lago? me imagino que el de San Juan del Sur estará cerca de la Virgen el de Juegalpa ¿dónde está? en Puerto Día sí en Juegalpa se construyó una toma que está a 10 metros de profundidad una toma muy especial una inversión muy grande en Puerto Día y en Juegalpa que está un poco menos profundo en la Virgen ahora ¿qué sucede? estas inversiones que se han hecho que por sí son costosas son apenas una muestra pequeña de lo que debería de hacerse si nosotros contaminamos más el agua cosivolca vos imaginate con los sedimentos que ella tiene con los desechos que le están cayendo de otras ciudades o los agroquímicos nosotros deberíamos de estar aplicando esa ley de aguas que cuando se aprobó y se estableció que ese era un cuerpo que era el recurso estratégico para el futuro del consumo humano también se establecieron las medidas que deben adoptarse por parte de la agricultura de la ganadería de la industria de los proyectos recreativos turísticos y de todo tipo para preservarlo y puede hacerse si nosotros seguimos contaminando ese lago si se le meten explosivos si se remueven esos sedimentos que se calcula que son 50 mil toneladas por día las que le caen de sedimentos que viene la capa vegetal de los suelos de toda la cuenca que está sin reforestar entonces nosotros estaríamos hablando de un agua que ya no se pueda potabilizar porque va a estar contaminada además con los explosivos y con cualquier cantidad de químicos y de equipos que puedan usar para remover todo lo que serían los sedimentos o sacar las rocas a mí pues me parece un proyecto absurdo para la sobrevivencia para la salud para el derecho humano a tener agua potable de los nicaragüenses máxima si se tiene en cuenta primero que puedes hacer un canal seco que no vas a perder de hacer el negocio de su vida que quieren hacer los grupos económicos que están en esto los chinos los rusos o quien sea pero además si vos vendieras agua de los 500 metros cúbicos por segundo que se liberan hacia el río San Juan si al menos vos vendieras lo que se libera en una hora vos estarías teniendo cinco veces más ingresos de lo que te están ofreciendo que hasta un máximo de 10 millones por año ¿me entiendes? es un asunto tan ridículo para la economía del país dejar de obtener recursos que primero te van a permitir invertir en sistemas de alcantarillado sanitario recordá que la mayor parte de todas las ciudades no tienen alcantarillado sanitario y tendrías que invertir en eso potabilizar el agua que le vas a servir a todos los pueblos que están vecinos en este momento cuántas personas o cuántas comunidades aprovechan el recurso del lago estamos hablando de que Huigalpa San Juan del Sur tienen proyectos de agua potable mencionaste también antes Cárdenas pero supongo que hay otros usos y otras maneras de aprovechar el recurso acuático cuánto el recurso del lago cuántas personas hoy se benefician del lago mira una cosa es que te llegue el agua potable a través del grifo pero es que hay miles de familias en todos los municipios vecinos incluyendo Ometepe y Solentiname que están en medio del lago la isla Zapatera que toman el agua filtrada en pozos excavados a mano que se filtran la que entra por la inmersión del acuífero la infiltración del acuífero en este caso del lago y entonces toman agua de pozos que están excavados a mano o que están perforados con equipo entonces solamente en Chontales hay aproximadamente 400 pozos rurales de esos pueden haber por lo menos 100 en la zona que estaría aledaña al canal pero del lado de arriba hay 64 sistemas rurales de agua que están abasteciendo a la población y luego tenés el acceso al lavado el acceso al agua para el cultivo para el aseo personal porque no todo el mundo tiene agua de grifo entonces filtran el agua para tomar pero también usan el agua para su aseo personal para lavar su ropa para hervirla para lavar los trastes entonces no es que solamente en Juigalpa en Cárdenas y en San Juan del Sur nosotros tenemos una gran cantidad de municipios y por lo menos estamos hablando aquí de 18 a 20 municipios que tendrían una afectación directa y nosotros pensamos que realmente la responsabilidad de cumplir con esa ley de agua de reservar este cuerpo de agua para en primer lugar para el consumo humano y para producir alimentos para el riego para la pesca para un montón de usos que pueden ser potencialmente necesarios para el desarrollo económico de la zona pero frente al cambio climático hay amenazas de que van a bajar las precipitaciones se van a reducir los volúmenes de agua y vamos a tener carencia de agua ¿de qué cuerpo de agua va a echar mano Nicaragua para suplir agua en Managua o para eventualmente desarrollar otros proyectos de emergencia que se deban hacer? Cuando estuviste en el gabinete y al frente de ENACAL se planteó en algún momento un debate una consulta sobre el uso alternativo del agua al margen de lo que esa ley establece por ejemplo para el canal interoceánico cuando el presidente Ortega dice yo estaba convencido pero la gente que promovía el canal el canal el canal y lo repite varias veces como quien dice era un coro que tenía encima había un tema que se debatía internamente en el gobierno sobre esto Mira hubo algunas reuniones de presentación general y de discusión en las cuales yo tuve oportunidad de participar y donde puse pues cuál es mi opinión sobre el tema pero nunca fue un asunto que se presentó como un tema de primer orden que estuviera en la agenda de las prioridades del país siempre estaba ahí Manuel Coronel con un grupo de gente más con secretividad que otra cosa viendo cómo convencían al presidente de que esa era la prioridad del país y de repente se sacaron eso de la manga de la camisa ya en el 2010 y 2011 como que fuera una decisión que se había consultado ni siquiera en el gabinete menos a toda la población pero creo que en esto nosotros estamos obligados a exigir que haya un debate a exigir que esa ley con la cual se aprobó el canal esa concesión se derogue a exigir que se ponga sobre la mesa cuál es el futuro de este país si vamos a hacer una colonia que se va a quedar con un canal y donde no vamos a tener ni siquiera los suficientes recursos hídricos para la población y para su salud o si vamos a convertir ese lago en lo que pasó en el mar de Aral que en pocas décadas en menos de 50 años allá en Asia Central en Kazajatán al haber desviado dos ríos principales fueron matando el lago y cuando un lago de estos se destruye su vida biológica se daña o se seca o se evaporan sus aguas y va dañándose su vida después tiene efectos en la salud en la salinización del agua porque estos estos lagos tienen un origen que permite que la vida biológica que tienen es la que la que favorece que el agua tenga determinada calidad pero cuando vos intervenís un lago como este matas parte de su vida biológica de sus especies vas a modificar todo lo que son los seres vivos dentro del lago y vas a modificar la calidad del agua más allá de los sedimentos más allá de los explosivos más allá de todo lo que va a significar que colapsen el sistema de agua que ya está instalado en Juigalpa en San Juan del Sur y en Cárdenas entonces estaría destruyéndose realmente ese cuerpo de agua esa ley de agua está siendo violada completamente aplastada por la ley de la concesión canalera ¿se puede recurrir de alguna manera apelando a lo que a los principios a lo que establece esa ley? Mira creo que se creó con la aprobación de la ley del canal una super ley digamos que anula todo lo que pueda estar vivo en términos institucionales en este país pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que aceptar esa arbitrariedad porque de la noche a la mañana con esa concesión canalera aplastaron todo lo que dice la ley de aguas que es una ley de interés nacional y de seguridad nacional un país o un pueblo que se queda sin agua potable es un pueblo que no tiene capacidad de enfrentar sus crisis sus enfermedades las epidemias el cólera el ébola las condiciones de salud entonces nosotros no podemos aceptar que ese adefesio jurídico que se ha hecho entregando una buena parte del país a esta empresa digamos para que venga a destruir el lago Cocibolca y todos los ecosistemas que están vinculados nosotros tengamos que aceptarla de brazos cruzados en la medida en que la población sepa no solamente de los que están viviendo inmediatamente en los límites del lago sino todos los que están cerca todos los municipios de Rivas todos los municipios de Granada todos los municipios de Río San Juan y parte de Chontales y Managua deben de saber que nos vamos a quedar sin nuestra fuente de agua potable en la medida en que la gente sepa que se va a quedar sin agua potable estoy absolutamente segura que van a despertar y se van a dar cuenta que este es un cuento chino de terror que te tiene que hacer reaccionar para demandar que en este país volvamos a restaurar las condiciones que teníamos antes de esa ley y empecemos a defender nuestro patrimonio hídrico porque es defender nuestra vida gracias Ruth Herrera a propósito de lo que decía de la necesidad de un debate nacional aprovechamos tu presencia para invitar a los televidentes personas que seguramente están viendo este programa no solamente en los municipios costeros del agua sino en otras partes si tienen preguntas específicas que te pudieran hacer llegar transmitir para devolvérselas después a la población a través de las páginas y el diario digital confidencial pueden enviar sus preguntas a través de la página de confidencial en Facebook no sé si hay algún correo electrónico tuyo que se pueda poner como referencia también para establecer este intercambio con la población que seguramente está interesada en el tema del agua y del agua bueno yo esperaría que ustedes las reciban y me las pasan y yo con gusto puedo en la medida de mis posibilidades o con el apoyo de otros profesionales que estamos interesados en seguir aportando en este tema cualquier inquietud pues que vaya despertando un debate mayor y que hay que hacerlo hoy y no mañana